Semifinales del abierto de Madrid en la categoría cuarta, aquí tenemos en pantalla ahora Sebastián Espenato Engancha la pelota, 0-15, perdón, 15-0 al saque Márquez Está muy molesto Espenato Con la cancha en la que está jugando, lo cierto es que no está haciendo un buen papel Está muy desconcentrado, se enredó Se enredó, se enredó con el viento en la cancha de afuera Y francamente no está pudiendo demostrar todas sus condiciones, que sabemos que son muchas Es un jugador de jerarquía en la categoría Deberá volver cuanto antes al partido, porque honestamente Márquez es un rival Que donde encuentra estas grietas, cala hondo, mete pelotas, abanica al jugador por toda la cancha Y es un especialista en el proyecto de situaciones, Guillermo Un tipo con una mentalidad muy fuerte No se va mucho de los partidos, es muy constante, muy prolijo Ahí va Espenato Tira un drop Llega Márquez, la juega sobre el revés Globo de Espenato, la pelota pica adentro, es un puntazo de Espenato señores Necesita de estos puntos Sebastián Necesita de estos puntos para ganar confianza, para volver al partido cuanto antes Sabemos que hace frío, que hay viento, pero bueno, es para los dos Debería Espenato retomar el partido si quiere llegar a la final de Madrid en cuarta Porque Márquez no le va a dejar pasar estas equivocaciones, estas confusiones que está teniendo Espenato Derecha larga de Espenato Ahí la tenemos insultando Al viento Es un lástima que Espenato se vaya así al partido porque tiene condiciones como para dar batalla ante cualquier rival Márquez concentrado Es un talibán del tenis Un ajedrecista del juego Buena derecha cruzada de Espenato que pica a centímetros del fleje Tiro ganador Llega Márquez Dando las pelotitas Yendo a sacar, como lo vemos concentrado Un témpano dentro de la cancha Allá está Espenato Recibiendo el saque Parado un metro más o menos Detrás de la línea de saque La pelota es larga Segundo saque de Márquez Uh, le robó, le robó Espenato No puede atribuir a la cancha Yo la verdad que no vi mal el pique Le quitó por un segundo la vista a la pelota Y lo robó El crédito de Parque Patricio deberá retomar el partido Lo dicho señores Parezco reiterativo pero bueno La realidad es esa Debe retomar cuanto antes Porque Márquez pasito a pasito Va inclinando la balanza a su favor Segundo pelota Segundo saque malo 0.15 La engancha Guillermo 15 iguales Busca concentrarse Espenato Se sacude el polvo de las zapatillas Y va al saque A la red Segundo saque de Espenato El saque es largo Doble falta 15.30 Buen saque Devolución de revés con Slice de Márquez Lindo drop de Espenato Para poner las cosas 30 iguales Necesita jugar ese nivel Espenato Si quiere remontar el partido Necesita Dejar de preocuparse por factores externos Y jugar su partido Que es concentrado Porque si no Sus chances como comentaba Disminuyen notablemente Es un jugador de impacto Es un jugador potente Necesita mantener un ritmo de juego constante Y Márquez la tira ancha Márquez está arriesgando Márquez ve Ve que está abstraído medianamente Espenato Y va a Márquez Está tirando el tiro a los ganadores En esta ocasión no pudo entrar Pero estoy intentando Márquez Quiere asegurar 40.30 Segundo saque de Espenato De evolución de Márquez que entra No así la de Espenato 40 iguales Yo entiendo las condiciones climáticas Y entiendo la calentura de Espenato Pero honestamente Para los dos por igual Y Márquez está haciendo un partido En ese sentido Un poco más inteligente Intentando de jugar su partido Intentando de De aprovechar La desconcentración de Espenato La enganchó Márquez con el marco Le cede la ventaja a Espenato Era un punto clave Se sabía Márquez Busca, busca concentrarse Guillermo Sabemos que la concentración es su fuerte Suspira, suspira Guillermo Márquez tiene ventaja al saque Perdón, Espenato con ventaja al saque Buen saque de Espenato Buscará cerrar el punto Una pelota que se queda corta Y es punto de Espenato Game para Sebastián Espenato Ante Guillermo Márquez Mientras los jugadores van al descanso Nos despedimos desde la cancha A De la sede de Pascotenis Por las semifinales del abierto De Madrid Por la categoría cuarta En pantalla Sebastián Espenato Guillermo Márquez Informó Martín Acosta Para circuitotenis.com